¡Gachaka! Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo estoy osando Lástima que es mi mujer Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo estoy osando Lástima que es mi mujer Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Pero ahora él me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Si yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos Y es porque yo la quiero Y dejarla yo no puedo Lo he intentado Y no tengo el valor para decirle adiós Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo estoy osando Lástima que es mi mujer ¡Gachaka! 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 Sé que el amor Sé que el amor hirió tu corazón ¡Gachaka! 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 Mañana ya tendrás nueva ilusión ¡Gachaka! ¡Gachaka! Ya no estés triste niña Ya no llores más Por tu cara bonita No dejes esas lágrimas rodar Niña ya deja de llorar Niña ya deja de llorar Que el amor nuevamente llegará Niña el amor viene y se va Es la tristeza y la felicidad Hermosa es la ilusión primera Pero también es pasajera Lo sabrás Calla muchachita Sé que el amor hirió tu corazón Calla muchachita Mañana ya tendrás nueva ilusión Calla muchachita Ya no estés triste niña Ya no llores más Por tu cara bonita No dejes esas lágrimas rodar Niña ya deja de llorar Que el amor nuevamente llegará Niña el amor viene y se va Es la tristeza y la felicidad Hermosa es la ilusión primera Pero también es pasajera Lo sabrás Me dejaste el recado en el espejo Bien escrito con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa Con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa Unirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame Mánchame De nuevo ven y mánchame Mánchame Poqueta ven y mánchame Mánchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame Tan solo ven y mánchame Mánchame Con tu boca sensual Me dejaste tus labios en la boca Bien marcados con tu lápiz labial Varios besos pintados en el cuerpo Con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa Unirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame Poqueta ven y mánchame Mánchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame Tan solo ven y mánchame Mánchame Con tu boca sensual Cachaca Recuerdo aquel día Cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías Sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelta en el agua Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer El lluvio que cae Golpea en el cristal Me siento vacío Si no estás a mi lado No entiendo Cómo yo te dejé partir Y cada momento Sufro tu recuerdo Vuelta a mi lado Yo siempre te esperaré Cómo se espera el amanecer Vuelta a mi lado Vuelta a mi lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La bomba sexual de alto poder trae dinamita en tu moderno sexatil Un alto índice de pólvora en la piel me hace temblar tus ojos fijos de reptil Es explosiva tu manera de besar, arde más rápido y mejor que un polvoril Cuando me besas siempre me haces estallar, me electrocutas con tus labios de carmín Y es que eres una auténtica gorda sexual, de tus ojos salen ráfagas de alta tensión Tienes una piel magnífica, bella y sensual, siempre hieres con tus tácticas mi corazón Y yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Resistir sin tu amor Eres una bomba sexual de alto poder Traes dinamica en tu moderno sexafil Un alto índice de pólvora en la piel me hace temblar Tus ojos vivos de refil Es explosiva tu manera de besar Arde más rápido y mejor que un polvorín Cuando me besas siempre me haces estallarme electrocutas Con tus labios de carmín Y es que eres una auténtica Guapa sexual De tus ojos salen ráfagas De alta tensión Tienes una piel magnífica Bella y sensual Siempre hieres con tus tácticas Mi corazón Y yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo resistir sin tu amor No te preocupes, todo eso es normal Mujer bonita siempre en una foto especial Haciendo cosas con tus caras y bocas Y se verá y tal Cabello, toc, 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 toc es un pack Portana de revista de televisión Pero tú sabes bien lo que hacer para llamar la atención Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual En el verano ese bronceado es total Es tanto que no cabe la medida actual Me alucina ese shock, ese escote, el contenido ideal Entonces llegas, te me acercas, me abrazas, me besas Y de nuevo late mi corazón Y me altero y te quiero y me aferro y sabes de mi pasión Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Sex, sex, sexual Sex, sex, sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual No sé Ni por qué De ti Me enamoré No sé Cómo pasó Pero tu amor Me envolvió Y ahora vives en mi mente Siempre, siempre estás presente Y no estar contigo Será mi castigo Porque soy El ladrón de tu amor Robé tu amor a otro Y no me arrepiento Por estar un momento a tu lado Soy capaz de morir ahogado Hoy en la hoguera Soy El ladrón de tu amor Y ahora vives en mi mente Siempre, 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 siempre estás presente Siempre, siempre, siempre estás presente Y no estar contigo Será mi castigo Será mi castigo Porque soy El ladrón de tu amor Robé tu amor Robé tu amor a otro Y no me arrepiento Por estar un momento a tu lado Soy capaz de morir ahogado Con la hoguera Soy El ladrón de tu amor Como gotas de lluvia Al caer la tarde Lágrimas en tus ojos se ven Porque pronto, muy pronto me iré Cómo olvidar tu cuerpo Y tu linda cara Cosas que yo nunca olvidaré Y en mi mente siempre llevaré La historia de nuestro amor se ha terminado Y yo seguiré de ti enamorado La historia de nuestro amor se ha terminado Y yo seguiré de ti enamorado La historia de nuestro amor se ha terminado Y yo seguiré de ti enamorado La historia de nuestro amor se ha terminado Y yo seguiré de ti enamorado Hubo una vez Como un cuento de alas Una mujer y el hombre que tanto la amaba Con un adiós Se decían hasta siempre La sociedad los separaba entre la gente Pero ninguno de los dos se ha olvidado Cargando siempre aquel amor Nunca dudaron Que algún día El destino Juntaría sus caminos Y se volverían a ver Y sucedió Una tarde de invierno Obscurecía Obscurecía y la lluvia seguía cayendo Un auto gris Y una vieja carcacha Para evitar chocar Para evitar chocar Fueron de pique a la barranca Ese momento Ese momento que los dos Tanto esperaron Como un relámpago Llegó y se fue de largo Que ironía Que ironía Que ironía del destino Hoy juntaba sus caminos Por última vez Se fueron Se fueron Sin decirse Un te quiero El amor que se tuvieron Fue el amor Más fiel Él no supo Él no supo Que dio la vida Por ella Y ella no supo Que dio la vida Por él Y ella no supo Que dio la vida Por él Más width Más width Más width Más width más length Gracias.